Era groso para mí. Para mí era groso y qué sé yo, yo lo quería como era. Entonces a partir de ahí, nada, creo que mucha gente fue a caretear al velorio. Y a mí se me fue un pedazo de mi vida. Esa era la realidad. Mucha gente lo amaba. Mucha gente figuró ante todo el mundo, periodista, en el diario. A mucha gente le gustaba el diario. Y sinceramente, José, para mí, uno siempre andaba escondido de todo eso porque yo lo amo con toda mi vida. No sé si decir era un hermano, pero era un pedazo de mi corazón.